de Nueva York. Todos los trenes fueron suspendidos debido a una poderosa tormenta complicándole el día, como pueden ver, a toda una multitud. Miren eso. En algunas partes no podían ni moverse de lo lleno que estaba. También, miren, ahí está, Grand Sector. También se abarrotaron las redes con quejas de los afectados. El servicio se ha ido restaurando poco a poco, pero con retrasos. Las fuertes lluvias y ventarrones derribaron árboles e hicieron volar un andamio hasta estrellarse contra una ventana. Al regresar, no.